Como ya me había dado la vida Tanto golpe en cuestiones de amor Ya mi alma se hallaba rendida Y cansada de tanto dolor Muchas veces llegué a imaginarme Que de piedra tenía el corazón Y por eso cuando a mí llegaste Te traté con desprecio y rencor Pero qué equivocada me di Al buscarte como a las demás No sabiendo que tú eres tan buena Y no abrigas maldades en ti Pues amarte si vale la pena Aquí está lo que queda de mí Y esto va para ti chiquitita Como tú no mereces tristezas Ahora mismo las mando a volar Puro amor, alegría y terneza A mi lado siempre has de encontrar Pero qué equivocada me di Al buscarte como a las demás No sabiendo que tú eres tan buena Y no abrigas maldades en ti Pues amarte si vale la pena Aquí está lo que queda de mí Y no abrigas maldades en ti Y no abrigas maldades en ti Como tú sabes, lo que tuvimos aquí Entonces a José Porque ya no